Villancico a San Bernardo de Alonso de Ledesma La iglesia mi madre cría regaladamente a dos, a Juan al pecho de Dios y a Bernardo al de María. A vos os cabe la suerte Bernardo en prestarme oído, porque Juan está dormido y no es bien que le despierte. Decidme, ¿qué rey se cría como crían a los dos, Juan a los pechos de Dios y vos a los de María? Hidalgo el ama os ha hecho después que su leche os da, pero bien os estará ser hidalgo y pagar pecho. Pagad el pecho a María y Juan se le pague a Dios, que el ser pecheros los dos es la mayor hidalguía. ¡Gracias! ¡Gracias!